A lo largo de nuestro programa No más hemos tenido una buena gama de invitados, tanto personajes del área política, empresariales, comunicadores y periodistas. Todo esto ha marcado una huella en el campo que ellos se desarrollan. Y en esta ocasión en Expertise contamos con Emilio Palacio, un hombre del área del periodismo de opinión con más de 35 años de trayectoria, que también se caracteriza por su lucha constante con la libertad de expresión en medio de sus publicaciones, que incluso estuvo de exilio por las acusaciones calumniosas por parte del expresidente Rafael Correa Delgado. Así iniciamos una entrega más de Expertise. Periodista, expolítico y excolumnista de opinión del diario El Universo, conocido principalmente por su lucha hacia la libertad de expresión. Emilio Palacio Urrutia, profesional, apasionado, que se muestra con determinación a la hora de dar su opinión. Su artículo, No a las mentiras, publicado el 6 de febrero del 2011, es una de las más emblemáticas al causar revuelo con el expresidente Rafael Correa. Actualmente, con 68 años, nacido en la ciudad de Guayaquil, desde el 2011 vive en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, donde debió asilarse luego de que lo condenaron junto con los directivos del diario El Universo. Fue candidato a diputado en 1987 por parte del Frente de Izquierda Universitaria. Participó como editor del panfleto izquierdista avanzada socialista. La familia es el mayor logro en la vida del periodista. Su esposa, Mindy, y sus dos hijos, Guido y Gabriel, son los pilares fundamentales que sostienen su vida con amor, unión y apoyo. Bienvenido, Emilio, a la Universidad Ecotec. Sí, bienvenido. Espero que sea un tremendo gusto porque para nosotros sí lo es. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, muchas gracias. Muy agradecido de que ustedes me hayan invitado y que pueda conversar con jóvenes que se atreven a emprender la carrera de periodismo. Así nos atrevemos. Y en este caso, nos comenzamos ya con la entrevista. ¿Estamos listos? Sí, claro. Cuando usted diga. El periodismo es una carrera que es considerada para las personas que realmente están apasionadas por esta profesión. En su caso, Emilio, ¿cómo nació esta pasión por el periodismo? O más bien, ¿cuándo fue el momento que dijo Emilio, esta es la carrera en la que yo me quiero dedicar por el resto de mi vida? Bueno, yo siempre me interesó el periodismo. Mi primer artículo lo escribí cuando tenía 15 años para la revista del Colegio Cristóbal Colón. Bueno, todavía guardo el ejemplar de esa revista. Hay un artículo de Emilio Palacio, hay un artículo de Alberto Dajic y hay un artículo de Abdalá Bucarán. Entonces, para mí es una pieza histórica eso, ¿no? Y leyéndolo, veo que ya hay, tiene muchos defectos, no voy a decir que yo era un adelantado, pero ya están muchas de las preocupaciones que yo siempre he tenido, estaban ya plasmadas allí. Pero yo, la verdad, pensaba que mi carrera tenía que ir por otro lado. Pensaba en estudiar Economía, pensé estudiar Sociología y pensé mucho en estudiar Historia. La Historia siempre me ha apasionado. No había en esa época carrera de Historia en Guayaquil, que tampoco había en Quito, y entonces entré en la Facultad de Economía. Pero tuve la necesidad de trabajar, en mi casa no sobraban las cosas, y la suerte fue así, me dieron trabajo en el diario Expreso, que todavía no se inauguraba. Estaban, la empresa publicaba lo que entonces se llamaba la prensa y que luego se transformó a Extra. Entonces salía la prensa y se iba preparando todo el equipo para un nuevo periódico que se llamaría Expreso. Yo entré para ese nuevo equipo como corrector de pruebas. Estoy mintiendo, no corrector de pruebas. Las noticias internacionales llegaban por Telex, y estas máquinas tenían una limitación que todo era mayúscula. O sea, la máquina no ponía mayúsculas y minúsculas, sino todo era mayúscula. Entonces tú tenías que indicarle al linotipista, que era el que levantaba eso en plomo para mandarlo a la imprenta, qué cosa sí era mayúscula, qué cosa no era mayúscula, y las tildes que tampoco venían. La verdad es que los linotipistas sabían mejor que nosotros todo eso, tenían la mejor ortografía. Ellos le corregían la ortografía a los periodistas, y eran obreros, era una cosa extraordinaria. Hay gente muy simpática, tengo muy buenos recuerdos de algunos de ellos, el señor Jaramillo y otros más. Y empecé allí, ¿no? También yo recibía las fotos. Las fotos llegaban en un aparato que era como un redondel, y entonces iba imprimiendo paulatinamente la foto que llegaba por señal de radio. Entonces tú tenías que fijarte que la foto hubiera llegado en buena calidad para pasarla a noticias. Ahí conocí a... ¿cómo se llamaba el alcalde de Guayaquil? Hanna, pero no a Antonio Hanna, sino al hermano mayor, José Hanna Muzes, que era un hombre muy inteligente, un analista político de primera, de política internacional. Ya él también me fue metiendo en el tema, ¿no? Borja, Francisco Borja, que era un hombre que sabía de periodismo, te contaba la historia de cada tipo de letra, quién la inventó, serif, sin serif, por qué, cuándo la usas y cuándo no la usas. Y entonces todo eso te va generando motivaciones, ¿no? Y quizás lo que me conmocionó más fue cuando le pusieron una bomba a Alfredo Pinargotti. Le destruyeron la camioneta, que tengo entendido que por eso es que él andaba con un bastón, y me quedé muy impresionado, era época de dictadura militar. O sea, ese fue el hecho que marcó. Yo creo que eso fue muy importante. No sé si fue él hecho, pero sin duda que fue una parte importante de esa evolución. Y dije, esto parece que vale la pena, ¿no? Y Galo Martínez Merchan, el dueño y director del periódico, tenía una frase, la tinta se te mete en la sangre. Comienzas creyendo que esto no tiene importancia y de repente te vuelves obsesivo. José huyó a Bernimer, fue la primera que me dio persona. Él hizo que yo hiciera una cosita de este tamañito, que era un resumen de las noticias. Aparentemente no tenía importancia. Y un día José huyó en una reunión y dijo, Emilio, tú escribes muy bien una cosita de este tamaño. También fue un elogio que me motivó muchísimo, ¿no? Todo eso se fue juntando hasta que decidí, no, me quedo en esto. Y se incursionó ahí, poco a poco. Y sí, sí, dejé economía, vino la orden de la dictadura de que había que tener título universitario para ser periodista. Y como yo era joven, rebelde de esa época, estamos hablando del año 60, 70, ah, no, carajo, yo no tengo título universitario, a mí no me van a obligar. Y no saqué título universitario, cosa de la cual estoy hasta ahora arrepentido, porque entonces no puedo ser profesor universitario. Pero era así la rebeldía, ¿no? De llevarle la contra a los dictadores. Pero sin embargo vale la pena, ¿no? Porque lo tengo aquí sentado como gran periodista. Una experiencia. No, eso sí creo que el periodista, eso es una pelea con los periodistas profesionales que dicen, no, el que no tiene título no debe trabajar. Eso me parece una barbaridad. Es como decirle a un actor de teatro, tú no puedes hacer teatro si no tienes título de actor de teatro. O sea, la comunicación no requiere de títulos. La comunicación es una cosa natural de los seres humanos. Es un don de comunicar. Cuando uno puede comunicar es un don con el que uno nace. Así es. El bebé cuando nace y grita y llora y dice, lo que está diciendo no es, acá estoy, párenme, hola. No le vas a pedir título para que te diga eso, ¿verdad? Cuando un enamorado trata de convencer a una enamorada y le dice palabra bonita, no le vas a decir, oye, ¿dónde está el título? La comunicación no puede requerir título. El título viene si tú quieres y eso no. Y es más, y es más, que no me oigan los directivos de la facultad de periodismo. Cuando algún joven me ha preguntado, Emilio, quiero ser periodista, ¿qué me aconseje? No estudies periodismo. No estudies. No, estudia otra materia, economía, sociología, etcétera, y aprende el periodismo haciendo periodismo con manuales y con tutores y inventores, ¿no? A lo mejor el consejo es malo porque veo que las facultades han empezado a darse cuenta de eso, y entonces ya no es el estudio del periodismo, dejó de ser cosas de gramática y ortografía y corrección, y están cada vez más enfocadas a estos aspectos que yo te digo, ¿no? De tener una cultura general, una visión general del mundo. Así que, por si acaso, que no se enojen los directivos de la facultad. Claro, así poco a poco hemos ido avanzando y creciendo como usted. Así es. Trabajó en el diario El Universo como jefe y columnista de opinión de ese tiempo. ¿Recuerda cuál fue su primera publicación y si generó alguna controversia? Bueno, la primera publicación, sí, generó una controversia. Fue un artículo que hicimos en colaboración con otro periodista, y yo quería, mi interés era, si se podía, si te podían intervenir el teléfono para escucharte. En esa época los celulares eran una cosa relativamente nueva, y todos sabíamos que el teléfono de escritorio, pues era fácil pincharlo porque los cables pasan por varios lugares y te agarras en algún lugar del cable y lo puedes... Pero ¿y los celulares? ¿Se pueden interceptar los celulares? Entonces yo quise hacer un reportaje diciendo eso, ¿no? Me parecía que eso a la gente le iba a importar mucho, ¿no? O sea, oye, cuidado, tu celular te lo están... En esa época la palabra hacker probablemente no existía, cosas así, ¿no? Y entonces hicimos una investigación, esa fue mi parte, y creo que quedó bastante interesante. Pero la otra colega sacó una lista de compañías de detectives que te pinchan el teléfono para saber si tú estás engañando a tu pareja o no estás engañando a tu pareja. Y entonces los dueños de esas empresas, muchos de ellos armaron un escándalo y uno de ellos dijo, a ver, demuéstrenme que yo les dije eso, demuéstrenme que yo hago eso, y amenazaron con un juicio. Entonces el abogado de la empresa dijo, la verdad es que aquí ha faltado respaldo, ustedes han puesto... No quise decir fue él, ¿no? Porque me parecía desleal, pero aprendí algo, afortunadamente, ¿no? O sea, si tú vas a decir algo, tienes que asegurarte de tener el respaldo necesario, no solo por estas cuestiones legales, sino también para tu propia satisfacción personal de saber que tú puedes decirle a la gente cosas que si te preguntan luego le puedes decir. Ha habido ocasiones en que tú le tienes que decir al público, no tengo pruebas, pero quiero que sepan tal cosa. Esos son casos muy raros. Por ejemplo, supongamos que descubrimos que aquí hay una bomba, y yo digo, hay una bomba, salgamos corriendo, a ver, muéstrame las pruebas, discúlpame, no las tengo, pero sé que hay la bomba, igual te lo tengo que decir. Pero son casos muy raros, muy excepcionales. En general tú tienes que tratar de tener el respaldo de lo que estás diciendo. Y la vida es eso, ¿no? Un constante aprendizaje. Así es. Sí, es Emilio, pero entonces como todo periodista siempre estamos en constante aprendizaje, adquiriendo conocimientos, incluso evolucionando como tal. Pero en el caso que siempre estamos con gobiernos de turno, cambios de gobiernos y cosas reglamentarias, usted como periodista de opinión, ¿cómo se llevan estos cambios de los gobiernos de turno en sus publicaciones, en los artículos que publican? Bueno, ¿cuál quieres la respuesta corta o la larga? La media. La media. A ver, este... Hay distintos tipos de periódicos y de medios de comunicación. Cada uno tiene su estilo y todos son válidos. Por ejemplo, en España, el diario El País, llega a las elecciones y te dice, vote por el Partido Socialista Obrero Español. No se hace problema, lo ponen en la editorial y yo creo que está muy bien. Ellos tienen ese estilo, lo quieren hacer así, tienen el derecho de hacerlo porque además el público sabe que esa es la postura del... En Estados Unidos, el New York Times, el 99% de las veces dice, hay que votar por el Partido Demócrata. Y está bien, es su estilo. En el caso del Ecuador, el Universo, ese no era el estilo, no porque estuviese mejor o algo así, es porque no es ese el estilo. ¿Por qué no queríamos hacer eso? Porque nosotros queríamos que nos lea todo el Ecuador. Y entonces si tú vas a votar por este candidato y yo te digo que votes por este, vas a terminar dejando de leer mi información. Y esa información a lo mejor es importante para que la democracia avance en el Ecuador. Entonces no decíamos por quién había que votar. Y ustedes, nosotros no lo hacemos porque queremos ser un gran diario nacional. Yo a ese tipo de periódicos le llamo el gran diario nacional. Es el diario que quiere que lo lean todos los... de las diferencias, tendencias. Eso quiere decir que no te importan los problemas. Y la discusión sí la llevas, pero la llevas al tema de los programas, de las ofertas. A ver usted qué propone sobre el Seguro Social, usted qué propone de la deuda externa, etcétera, etcétera. Y los columnistas pueden opinar sobre eso. Un columnista dirá que lo que propone este señor sobre la deuda externa es una barbaridad. Y el otro columnista dirá, esa es la mejor propuesta que existe para ese tema. Pero este sistema, lo que le costó entender a mucha gente, es que esto funciona cuando estás en un país democrático. Porque entonces son candidatos contra otro candidato que están viendo, compitiendo por la simpatía del público. Cuando viene alguien que quiere destruir ese sistema, y quiere imponer un sistema dictatorial, donde a la larga el público no va a poder decidir lo que está pasando en el Ecuador, entonces ahí tú no puedes ser neutral. Tienes que tomar partido. Y tienes que estar por la democracia y en contra de la dictadura. Y entonces yo comencé a decir, no voten por Correa, porque Correa es un aspirante a dictador. Y me decían, ah, pero ya te politizaste, ya estás tomando partido. En cierto sentido, sí, yo estoy tomando el partido de la democracia. Y creo que es lo que nos han enseñado los grandes periodistas que nos precedieron. Es Benio Espeo, Juan Montalvo. Juan Montalvo tuvo que irse a Colombia corriendo, porque Ignacio de la Cuchilla lo quería matar, porque él decía que Ignacio de la Cuchilla era un dictador. Él no se andaba con medias tintas. Muchos periodistas, tú puedes encontrar en la historia casos así. Cuando la democracia está en peligro, ahí llegaste a una frontera en la que el estilo es otro. Tú no puedes ser neutral. Es como que si tú pretendieses ser neutral, por ejemplo, ahorita ante una violación de una niña. O sea, yo estoy con la niña y... Eso no quiere decir mentira. Tú tienes que decirle al señor violador, a ver, señor, ¿cuál es su versión? ¿Qué es lo que usted dice que hizo y qué es lo que no dice que hizo? Y tomar la versión de la niña. Y nosotros poníamos en el periódico lo que Correa decía, prometía y no prometía. E incluso éramos muy exigentes de que no se le falsificasen las palabras a Correa, cosa que lamentablemente ahora lo puedo decir, muchas veces se hacía en las redes. Me llegaban denuncias, Correa el primer día de gobierno va a expropiarle todas las casas a todas las personas. Y eso era mentira. Entonces, cuando tú lanzas una mentira y luego la gente se da cuenta que no es verdad, tu crítica a esa persona pierde fuerza y tú pierdes autoridad. Entonces, yo me negaba a mentir sobre Correa. Él hacía demasiadas barbaridades para que tuviéramos que inventarnos más barbaridades. No había necesidad. ¿Emilio, usted consideraría que como periodistas tenemos que tener parte y parte, más no la neutralidad como tal? Depende, depende. Yo no te estoy mencionando, por ejemplo, en este caso, si hay elecciones democráticas, es posible que tú decidas ser neutral y eso es legítimo. Pero si no hay democracia, ahí no puedes decidir ser neutral. Imagínate que tú seas un periodista y estás cubriendo Europa Oriental hace cuatro años. Entonces, hubiera sacado Putin dice esto y los ucranianos dicen esto. Pero cuando las tropas de Putin invaden Ucrania, masacran, mueren niños, bombardean hospitales y escuelas, tú no puedes decir, a ver, señor Putin, ¿usted qué dice? Y el señor de Ucrania, ¿usted decida? No, pues tú tienes que decir esto es una guerra de agresión de un pueblo invasor contra un pueblo oprimido y no cabe ninguna duda de que la responsabilidad de la guerra recae sobre Putin. No estás mintiendo, estás diciendo la verdad y no estás siendo neutral. Lo que sí hay que hacer, y esto a veces no se entiende bien, es que lo que sí tienes que hacer es objetivo. Neutral no es lo mismo que objetivo, son dos cosas distintas. Neutral es el que no está ni con Dios, ni con el diablo, ni chicha, ni limorá. A veces hay que ser neutral, a veces no hay que ser neutral. Lo que nunca puedes dejar de ser es objetivo. ¿Qué es el objetivo? Decir la verdad como tú la entiendes. Y digo esto de como tú la entiendes porque tú eres un ser humano y a lo mejor te vas a equivocar y vas a decir las cosas no como eso. Pero tú tienes que publicar lo que tú crees que es la verdad después de una investigación. No puedes inventar cosas para atacar a la otra parte. No puedes falsificar su pensamiento. Te digo el caso de Correa, de que le inventaron de todo. Y me mandaron, creo que en todos los años de pelea contra Correa solamente dos veces caí. Me mandaron unas publicaciones y parecía legítimo. Y metí la pata, pero inmediatamente me di cuenta, certificé y dije, pido disculpas, me he dejado engañar, esto no se va a repetir. Afortunadamente fueron sobre cosas que no tenían mayor importancia también. Exacto. Aquí después de tu ojo hoy nos vamos con un gran aprendizaje sobre la neutralidad, la objetividad. Son dos cosas diferentes. Exacto. Son dos cosas distintas. Y para lo que se están conectando en este momento a nuestro canal de YouTube, le comentamos que estamos en la Universidad de Cotec, en el campus San Burundón, en una entrevista de Expertise junto a Miriam Palacios. Con esto damos paso a nuestro segmento de desafíos. La libertad de expresión es una conquista de la democracia desde el siglo XVII, parte de la denominada primera generación de los derechos de presiones directas e indirectas, dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales que son compatibles con la libertad de expresión. Con esta declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comenzamos. Emilio, a lo largo de su trayectoria periodística, ten en cuenta qué cambios ha existido en cuanto al periodismo de opinión, a lo que hablamos en la expresión y la libre expresión. Es una muy buena pregunta y te agradezco por ella. Antes de que Correa llegue al poder, cuando todavía no sabíamos que existía, yo estaba escribiendo un libro que se iba a llamar el peor oficio del mundo, porque Gabriel García Márquez decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo, y yo decía que eso no es verdad. Y el mejor ejemplo, en mi opinión, con todo respeto para un gran escritor al que yo admiro como novelista, yo creo que Gabriel García Márquez es uno de los peores periodistas que han existido. porque él le decía en su escuela, que fundó en Cartagena, la enseñanza principal es que el periodista tiene que escribir bonito, para decirlo de manera sencilla, o si quieres decirlo de manera más técnica, el periodismo es un género literario, es decir, tiene que estar bien escrito. Y mi objeción a esa definición es que sí, hay periodistas que escriben muy bien, y ojalá que lo logren, y ojalá que sea bonito, pero y si no escriben bonito, entonces no pueden ser periodistas. Dicen la verdad, cuentan la verdad, investigan la verdad, se juegan la vida por la verdad, y les vamos a decir que no son periodistas porque no han hecho un texto literario. El periodismo no es escribir bien, el periodismo es escribir la verdad, como tú la entiendes. Y entonces esta confusión ha llevado a que la prensa se fije mucho más cada vez en la forma y no en el contenido. En el Ecuador, cuando yo estaba escribiendo este libro, una de las cosas que yo también intentaba poner en eso, es que el periodismo es el peor oficio del mundo, porque además, aunque esto la verdad vale para todas las profesiones, está lleno de corruptos, de gente que te ve, te miente, te dice cosas que no son, para venderte algo, para convencerte de algo. La mentira en el periodismo es una cosa que está muy generalizada. La buena noticia es que hay periodistas que luchan contra eso, que defienden la integridad del periodismo. El Estado no sirve para regular eso, porque el Estado tiene sus propios intereses. El Estado quiere salvar al presidente de turno, el Estado quiere demostrarnos de que está haciendo un gran trabajo. Entonces, ¿cómo va a ser él para dirimir entre los que dicen la verdad y los que no dicen la verdad? No sirve. Es la lucha entre nosotros, periodistas honestos y periodistas corruptos, con el gran público como juez, como tribunal, la que puede resolver este problema. Y en el Ecuador, si tú vas de los años, te retrocedes al año 60, y luego vas avanzando hasta el nuevo siglo, vas a ver que hay una evolución del periodismo positiva, impresionante, como en pocos países de América Latina. Ahora veo que estamos muy orgullosos de la selección de Fudul, parece que están haciendo un buen trabajo. Bueno, deberíamos estar muy orgullosos del periodismo en esa época, porque hicieron un extraordinario... Te pongo un ejemplo. Antes, tú ibas a... Un día en la televisión, cuando no había control y tenías que hacer así para buscar el canal, y él en blanco y negro, el entrevistador hablaba con el ministro y casi como que le decía, señor ministro, ¿qué quiere que le pregunte? Y entonces el ministro hablaba una hora. Ah, ya, ¿y qué más quiere decir, señor ministro? Otra hora más. Carlos Vera y Jorge Ortiz le dieron la vuelta completamente a eso. Antes no era así. Gracias a Jorge y a Carlos, ellos empezaron, oiga, pero eso no es verdad. Oiga, pero ¿qué me dice de esto que me están mandando? Y estas cifras empezaron la réplica, la contrarréplica, el extraerle al entrevistado la información que hace falta. Entre Jorge y Carlos hay una gran diferencia de estilo. Jorge es muy cortés, ¿no? Lo hace hablar, lo hace hablar, Carlos es más bien agresivo y peleador. Pero no se dice que la verdad con cada mujer. Es un estilo, cada uno tiene su estilo, pero los dos lo que buscan es sacarle al entrevistado, la verdad. Lo mismo ocurrió en muchos otros campos, en la prensa, por ejemplo, cuando yo era niño, tú abrías el universo y pasabas las páginas y en una página encontrabas la noticia de fútbol, la noticia de política, la noticia del artista que se dio. Era una afanesca eso, ¿no? En esos años la prensa empezó a cambiar y a decir, bueno, vamos a poner las noticias por secciones, va a haber secciones, esto va acá en deportes, esto va acá... Y entonces eso le permitió al lector buscar lo que necesitaba, fue un gran avance. La diagramación también se modificó. Hubo, y hay un punto que yo quisiera mencionarte, porque he escuchado que se dice que la prensa tiene problemas por la crisis tecnológica que vivimos. Y es verdad, ahora tú ya no lees el periódico en papel, sino en un tablet, o lo lees en la computadora, y entonces como vino esa crisis, nosotros no aguantamos esa crisis y por eso nos hemos debilitado los medios de comunicación. Hubo varias revoluciones. Yo vi varias revoluciones tecnológicas en los medios de comunicación. Cuando yo comencé en Expreso, como usted decía, se escribía en linotipos, es decir, el periodista le entregaba, escrito en una máquina de escribir al linotipista, que lo ponía en su maquinita, no sé si los haya llevado a ver algún día a un linotipo, se los recomiendo que lo vean. Y él es linotipista que, como usted decía, tenía mejor ortografía que el periodista, le corregía la ortografía, y escribía unas barritas de plomo con el texto que se ponían en la máquina y que eran las que imprimían la noticia. Cuando yo llegué al Expreso, se usaba ese sistema, pero ya se había comenzado a utilizar, se empezaba a probar otro sistema, el sistema en el que no había un linotipista que escribiese, sino que había ya una computadora todavía primitiva que lo escribía de una manera elegante, en forma de columna, y luego lo quemaba una plancha de metal. Ya no era plomo, sino una plancha de metal. Y luego vino otra más, que al principio, pues, todas estas columnas de papel se pegaban en unas hojas y se ponía la foto, y luego eso se mandaba para hacer la plancha. Y de repente se empezaron a usar el computador. Ahora tú escribes la noticia y ¡pum! va a una computadora donde hay un tipo que le está poniendo donde tiene que ir. Sí, sin duda hay una gran evolución. Y ahí en cuanto al periodismo de opinión, ¿cómo lo ven? Perdona, termino con una cuestión. Y eso costó plata. Ese cambio a los periódicos, a los medios les costó un montón de dinero. ¿Por qué pudieron aguantar? Porque los medios saben que cada cierto tiempo hay esas transformaciones y entonces guardan reservas para enfrentarlos. El problema es que esta transformación a nosotros nos llegó con correa encima, que trató de destruir financiera a los medios y eso les impidió enfrentar este cambio con la tranquilidad con la que pudieron hacerlo en otros países, por ejemplo, el New York Times. Hoy en día el New York Times, de nuevo, es un gran negocio. Se lee en tablet, se lee en computadora, no hay ningún problema y es un excelente negocio como negocio. Claro. Bueno, seguimos. Postuló por dos periodos consecutivos en la política nacional y luego entró como columnista al universo. ¿Cómo surgió la transición de político a periodista? No recuerdo haber postulado dos veces a nada, pero sí, yo de joven creí que podía ser política. Yo de joven era, como todos los jóvenes de mi época, éramos muy sensibles socialmente. Estados Unidos invadía a Vietnam, que fue una guerra, en mi opinión, absurda, un asesinato en masa de jóvenes norteamericanos y de campesinos vietnamitas. Y eso a nosotros nos molestaba y protestábamos. Y eso era ser de izquierda. Si yo soy de izquierda, yo soy de izquierda. Pero luego venía Rusia e invadía Checoslovaquia, porque en Checoslovaquia pedían libertad. Y entonces eso era un atentado contra la democracia y criticar a Rusia por eso era ser un agente de la CIA. Bueno, entonces yo soy agente de la CIA, porque estaba con el pueblo de Vietnam y estaba con el pueblo de Checoslovaquia, que era un país comunista. Yo era un izquierdista medio raro. En la universidad me odiaba a la derecha y me odiaba a la izquierda por estos motivos. Estaba en una reunión de la izquierda, la justicia social, los pobres, Fidel Castro, ese es un dictador, pues. Y me sacaban, me echaban del sitio. El muro de Berlín, eso hay que derrumbarlo. Y me echaban del sitio. Iba a una reunión de la derecha y entonces decían, no, los pobres son pobres porque son borrachos. La culpa es de ellos, que no les gusta trabajar. No, 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 es así. Hay injusticia. El pobre no puede estudiar porque no... Me sacaban porque yo era comunista. Entonces vivía esa situación. Pero yo decía, no, pues, pero yo tengo una ideología que la tengo que defender. Entonces voy a hacer política y si no les gusta la haré por mi lado. Pero me terminé dando cuenta de que yo tengo una gran debilidad que no funciona con la política. Y es que yo no sé trabajar en equipo. Para hacer política, como para muchas otras actividades humanas tú tienes, para ser directora de una escuela de comunicación, tú tienes que saber trabajar en equipo. Para ser el jefe de un hospital tienes que saber trabajar en equipo. Yo no sé trabajar en equipo. Nunca lo he podido hacer. Soy un lobo solitario, como decía Germán Hayes. en el universo trabajaba con dos personas. Si hubiera puesto a alguien más probablemente hubiéramos terminado peleándonos y hubiera disuelto la página de opinión. Y entonces dije, no, pues, o sea, en política tú tienes que negociar. La gente a veces se asusta de que digamos que los partidos tienen que negociar. Es que tienen que negociar, tienen que, a ver, yo te doy esto, tú me das esto. No cuotas de poder, no prebendas, pero sí ideas, artículos de leyes, obras que hay que construir. Y yo soy demasiado cerrado en mis convicciones como para hacer eso. Porque yo no hago obras, no hago carretera, yo lo que hago es escribir ideas. Y como que me aferro a mis ideas. Cuando me doy cuenta de que estoy equivocado lo reconozco. Pero si hasta... Muchas veces me ha pasado, ¿no? Que estoy en una reunión, no, 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 no es así, no es así, no es así. Voy a la casa, me he puesto a dormir. Oye, pero este tipo tenía la razón, yo estoy equivocado. Y al día siguiente le daba la razón y yo era tarde. Porque ya había cambiado el tema. Entonces, por eso dejé definitivamente esos intentos juveniles de ser política y me dediqué al periodismo. Que es otra forma de hacer política, también hay que decirlo, cuando se trata de periodismo de opinión. Pero la política en el sentido de la actividad de todos los ciudadanos que deben participar... ¿Y descarta la posibilidad de volver a intentar de la política? Ya te digo, pues imagínate, sería un fracaso para eso. Y cuando empezó la pelea con Correa, Carlos Vela convocó un acto, fue el primer acto de protesta contra Correa, solidarizándose conmigo porque Camilo Samán me había enjuiciado. Y entonces Carlos llevó una tribuna y yo me subí a la tribuna y di un discurso. Y entonces mis colegas me decían, oye Emilio, di la verdad, tú quieres ser candidato, pues ya, reconoce. Oye, no, lo que pasa es que contra los dictadores no se puede pelear si no mueves a la gente, si la gente no sale a la calle. Ninguna dictadura se cae si la gente se cae en la casa haciendo Twitter y Facebook. Eso está demostrado. Y cinco, seis, siete años después esos mismos periodistas que decían, tú quieres, yo lo veía en las calles de Quito y le voy a ir marchando abajo a la dictadura viva la libertad de expresión. Porque no quedó otra, no quedó otra. Entonces sin duda preferirles que más en el periodismo que incursionar en la política. No, no, no lo veo muy complicado. Eso queda entonces muy claro. Dándole un poquito la vuelta y entrando un poquito en contexto, usted hizo una publicación exactamente un 6 de febrero de 2011 llamado No a las mentiras. Ya sabemos cómo terminó todo esto, que fue a raíz de los presuntos acontecimientos de un 30S donde obviamente se había amedrentado aparentemente la integridad del expresidente Rafael Correa y usted fue llevado a un juicio. ¿Cómo logró sobrellevar todo esto a raíz de aquellos acontecimientos? ¿Sabía que esto nos pasaría después de publicar aquel artículo? ¿Quieres que...? A ver, te pregunto, ¿dónde está el mayor interés? ¿En lo que de verdad pasó en el 30 de septiembre o lo que pasó después conmigo con el juicio? Porque te lo digo en poquitín para grabar. El 30 de septiembre fue el show mediático mejor montado en la historia del Ecuador en los últimos 50 años. Eso fue un guión escrito, yo lo demostré. Tú te acuerdarás que el clímax es la escena en la que Correa se abre el pecho y dice ¡Mátenme si quieren! ¿No es verdad? Bueno, tú lo agarras a Correa desde que sale del Palacio de Gobierno, hay videos filmados donde tú lo puedes seguir y cuatro veces se detienen en el camino pensando que es ahí el levantamiento, no sabía bien, fue al regimiento del Guir, del GOE, afuera del regimiento y las cuatro veces ¡Mátenme si quieren! Pues, no, no es aquí, ¡Ay, ya, ya! Se vuelve a acomodar la corbata, baja otro, ¡Mátenme si quieren! Aquí no es, ¡Chuc, chuc, chuc! Se vuelve a acomodar la corbata. Te lo puedo mostrar con fotos, con videos, no te estoy inventando nada. Fue un show, fue un show cuyo objetivo era romperle el espinazo a la Policía Nacional. El Ecuador se salvó de ser una Venezuela por varios motivos, porque hubo gente que peleó por la dolerización y porque Correa no pudo controlar a las Fuerzas Armadas, pero sí alcanzó a controlar a la Policía con el 30 de septiembre, porque como había la amenaza de que te mandaban a la cárcel, todos los policías capitularon y se dieron y hicieron lo que él quiso. Esa era la intención y para eso había que buscar una justificación. Me quieren matar, me quieren secuestrar, me quieren dar un golpe de Estado y con ese pretexto los reventó. Yo cuando escribo mi artículo me las olía, no lo sabía, no tenía las pruebas y como te decía hace un momento, si uno no tiene respaldo, uno no puede decir las cosas. Entonces no dije que Correa había hecho un show. En ese artículo todavía eso no está escrito. Lo dije después cuando conseguí las pruebas. La policía y el ejército emitieron informes escritos y si tú esos informes están en internet vas a ver qué es lo que yo te estoy diciendo. Eso fue una farsa. El jefe de la policía sube al último piso a donde Correa y le dice señor presidente el hospital está controlado por las fuerzas leales acompáñenme que usted puede no, no, yo no salgo hasta que venga el ejército. Y el jefe de la policía Martínez le dice pero señor presidente va a haber una masacre. No, 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 yo no salgo hasta que hasta que venga el ejército. Él buscaba la masacre para poder justificar reventar a la policía. Pero ese momento yo no lo sabía y entonces no lo dije. Pero lo que sí era evidente es que él había ordenado disparar contra un hospital porque el que ordenó que lo rescaten fue él. sin embargo no era esa la intención del artículo era otra. Eso mucha gente no lo sabe porque pasaron ya más de 10 años y porque el artículo a veces no lo leen con cuidado. Si tú te fijas en el artículo lo lees con cuidado vas a ver que lo que yo quiero decir en ese artículo es señor presidente dele la amnistía a los policías. Él había dicho que quizás les iba a dar el indulto y entonces el artículo lo dice no, no les dé el indulto denles la amnistía ¿y por qué tiene que darles la amnistía? Por varias razones porque a usted le conviene porque si usted les da la amnistía nadie puede ser juzgado por lo que ocurrió el 30 de septiembre ni siquiera usted si mañana un enemigo suyo lo acusa de haber ordenado disparar contra un hospital era una lo buscaba procuraba yo convencerlo de que dictar la amnistía hasta a él le convenía entonces yo no veía por ninguna parte que me pudieran enjuiciar pero ya me habían hecho un juicio anteriormente Camilo Zama y entonces todo artículo que yo escribía sabía que al día siguiente me podía llegar la notificación no era este en particular sabía que con cualquiera podía pasar porque a ellos no les importaba si había razones legales o no simplemente lo hacían claro me diría que podría pasar todo lo acontecido después y me imagino que pasó como los 10 años de exilio que estuvo afuera pero entre estos 10 años que fue lo más difícil que le tocó afrontar o adaptarse fuera del país que estuvo junto a su familia mira se dice y yo lo he leído que los tiranos persiguen a sus opositores es verdad parcialmente en realidad a quien persiguen es a tu familia porque eso es lo que más daño te hace yo no soy superman yo no soy macho si me hacen pasar hambre lo voy a pasar muy mal pero no saber si voy a poder alimentar a mi familia y a mis hijos eso es una cosa que nadie lo puede sobrellevar yo tenía recursos económicos tenía ahorros tenía una casa vendimos la casa y con esos ahorros pero yo hacía matemática necesito tantos dólares por mes tantos dólares por mes al año significa tantos dólares el dinero se va a acabar en tal fecha y entonces se acercaba la fecha y yo decía Dios mío que vamos a hacer que va a pasar no podía dormir esa angustia de no saber que iba a hacer con mi familia después a medida que pasaron los años cada vez que llegaba la fecha algo ocurría conseguíamos nuevos recursos y seguíamos sobreviviendo hasta que yo dije bueno para que me voy a amargar voy a esperar a que llegue ese momento para amargarme o sea uno tiene que aprender que en la vida las malas noticias no necesariamente van a tener malos resultados puede ser que de lo malo salga algo bueno y así pasaba aparecía un trabajo un cachuelo etcétera etcétera y entonces pudimos sobrevivir pero ese proceso para mí de entender esto fue muy doloroso pero fue doloroso sobre todo por mi familia en el caso de mi esposa la mujer latinoamericana creo yo que es 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 muy sociable la mujer por ejemplo mi esposa necesita a su mamá y a su hermana casi todos los días tenerla al lado y entonces cuando vivíamos en Guayaquil era todos los días salía en el auto visitar a la mamá se iban acá hacían cosas y esa era la vida de ella los fines de semana yo hacía un asado me aprecio de ser buen asador de carne y entonces se reunía la abuelita de los chicos las tíos en el patio en el jardín y era una vida familiar eso se perdió y eso para mi mujer fue fue mortal fue terrible para los chicos menos sobre todo para el mayor porque tenía ya 17 años o algo así aguantó mejor el más pequeño sí también fue muy doloroso porque llegó con 7 años y entonces lo sacamos del colegio alemán donde tenía un lindo grupo de amigos y teníamos un lindo grupo de padres de familia que los fines de semana salíamos todos con los chicos a almorzar a algún parque a lo que sea y de repente le quitamos eso le quitamos a su familia y le decimos que tiene que aprender otro idioma que tiene que vivir en otro país que tiene que comer otra comida porque no hay la única manera de comer guatita en Miami era que mi esposa hago guatitas y no comes guatitas y entonces para él también fue el primer día para mi hijo llega a la escuela y no entienden a nadie hablando y le dicen te tienes que quedar solo aquí afortunadamente había un subdirector que fue una persona extraordinaria Mr. Q le decía que le dijo está bien hijito no entres a clase y toda la mañana estuvo con él acompañándolo fuera de clase porque Gabriel no quería entrar a clase y poco a poco él se fue superando eso hoy habla el inglés mejor que el español tiene amigos ya empieza a tener chicas que le gustan pero fue también fue también fue muy doloroso pero al final y esto es lo más interesante yo vi otras personas que les pasó lo mismo y sus familias se destruyeron las esposas se fueron por un lado el esposo por el otro se repartieron los chicos se cambiaron de país pusieron océano de por medio pero lo importante es que esto subo sobrellevar la situación mi familia salió más unida que nunca lo que pasa es que vamos a hablar durante toda esta entrevista del tema de la adaptación y es así es un cambio constante de adaptarse y mucho más si es en familia y entonces yo me di cuenta comprobé que de verdad tengo una familia que se ama y entonces hago la broma no será de que le tendré que mandar un agradecimiento a Correa por haberme demostrado algo que pocos logran esa convicción unión familiar no puede haber familias que están unidas pero no han sido puestas pruebas entonces tú si no están puestas pruebas tú no sabes si eso va a durar o no nosotros nos pusieron a prueba pasamos la prueba y entonces eso es una cosa que vale muchísimo vale muchísimo y que compensa muchísimo hay muchos cambios entre todo eso pero entre noticias van noticias vienen y cosas buenas y cosas malas pero entre todo eso cosas buenas para nosotros tenemos muy en cuenta que hace poco pasó un acontecimiento para usted ¿qué significó ser condecorado con la orden nacional al mérito en el grado oficial por la lucha de la libertad de expresión? yo no venía al Ecuador no vine al Ecuador porque el presidente me fuera a condecorar yo vine al Ecuador porque mis compañeros del colegio Cristóbal Colón la promoción 28 celebraban sus 50 años y me llamaron y me dijeron Emilio tienes que venir que por aquí que por allá yo no quería todavía porque esto es una cosa larga no la voy a explicar completamente solo al pasar tenía una queja pendiente entre la corte interamericana de derechos humanos y los abogados habían recomendado a que primero salga la sentencia y el gobierno ejecute la sentencia pero ante el pedido dije bueno adelanto un poco el viaje y compré los pasajes y me preparé cuando estaba en eso recibo una llamada de Guillermo Lazo y me dice Emilio me han dicho que usted viene al Ecuador si bueno tráigase a toda su familia porque lo quiero condecorar entonces no sé si me alegró más la condecoración saber que mi familia iba a venir conmigo a Ecuador y que íbamos a estar juntos y que ellos saltaron de alegría ellos por supuesto como tú comprenderás cuando el presidente me da la medalla esto es una historia que también me demoraría en contarla rápidamente Correa un día me invitó al palacio de gobierno y me hizo sacar de su guardaespaldas del salón amarillo eso si quieres te lo cuento luego es una historia también bastante cómica inclusive y ahí en ese mismo salón el Lazo me condecoró entonces yo le dije señor presidente de este salón el año 19 de mayo del 2007 un presidente me expulsó y hoy un presidente me condecora no sé cómo agradecerle más que la condensación el gesto de reparación de que en el mismo lugar donde me habían querido humillar lo que había ocurrido claro es un lindo gesto sobre todo porque incluso el presidente Lazo lo ha expresado en redes sociales que tiene una gran dominación hacia usted sobre todo la lucha constante de la libertad de expresión y lo mantiene así el presidente en realidad ya antes me había expresado ese aprecio porque gana las elecciones un domingo martes o miércoles cuatro o cinco días después recibe una llamada Emilio ¿sí? le habla a Guillermo hola ¿cómo está? mire lo llamo para que me autorice a decirle al país que usted ha sido nombrado cónsul en Miami la verdad es que a mí eso de ponerme saco corbata un protocolo la diplomacia pero era un buen sueldo y sobre todo era una compensación un honor una forma de servir al país y mi familia pues se puso muy muy feliz pero luego ocurrió que descubrimos yo tengo doble nacionalidad soy ecuatoriano y soy norteamericano los que somos norteamericanos no podemos representar a otro país en Estados Unidos así que me quedé sin el consulado no pude asumir el cargo y creo que el presidente también en parte por eso quiso con la condecoración compensar lo que no se había conseguido claro es una buena vida tenemos bastante bastante que hemos escuchado una buena experiencia sin duda queremos saber mucho más porque había aprendido hemos aprendido bastante pero nuestro equipo periodístico de expertiz ha vivido algo diferente en lo que llamamos un diacon veamos la siguiente nota en esta ocasión nos encontramos en la universidad Cotet con nuestro invitado Emilio Palacio donde vamos a hacer un recorrido y varias actividades cuéntenos Emilio cómo se siente y listo para este recorrido que vamos a tener bueno lo poco que he podido ver hasta ahora me ha dejado impresionado es una universidad muy bonita parece que hay un ambiente muy agradable para estudiar se ha avanzado bastante así es vamos a tener diferentes actividades en las que vamos a compartir con Emilio este día en nuestro segmento Un Día Con hemos podido compartir un hermoso almuerzo un delicioso almuerzo con nuestro invitado cuéntenos cómo se siente de haber compartido con nosotros bueno lo mejor fue la conversación además de la conversación y las experiencias que nos ha comentado las anécdotas las opiniones de ustedes que claro como jóvenes contrastan con las de una persona mayor pero eso enriquece bastante y me he sentido muy contento me alegro de verdad que se haya sentido cómodo sobre todo y que hayamos podido conversar junto a nuestros compañeros en este recorrido en Un Día Con con esto finalizamos nuestro programa nuestro segmento Un Día Con le quiero agradecer por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con nosotros muchas gracias yo les agradezco ustedes también por la invitación y por el agradable momento que ha pasado gracias Emilio por compartir este espacio dinámico junto a nosotros ahora damos espacio a nuestro segmento lo que nadie conoce Emilio aquí las respuestas son rápidas tenemos prensa escrita o prensa digital son lo mismo la prensa escrita es escribir las ideas y la prensa necesita la manera en que las presenta listo pero una de las dos cuál elige usted escrita es la más general es el corazón escrita perfecto si tuviera que cambiar algo de su trayectoria ¿qué sería? trataría de hacer dinero de haber invertido en alguna empresa de hacer un patrimonio porque el problema del periodismo como otras profesiones es que si no tienes independencia financiera te matan sin duda la economía lo es si tuviera en este caso escucha la frase lo que nadie conoce lo que nadie es no las mentiras más bien de su artículo ¿qué se le viene a la cabeza? no las mentiras un artículo que pasó a la historia y que a mí me significó un capítulo de mi vida muy intenso sin duda que marcó ¿en qué otros campos le gustaría desenvolverse o aventurarse? yo quería ser historiador todavía me apasiona la historia me hubiera gustado estudiar historia escribir libros de historia y nunca es tarde Emilio si tuviera que englobar todos sus aprendizajes y vivencias como periodista en una sola frase ¿cómo sería? lento duro trabajoso pero seguro salió al final lo logramos describa el diario el universo en tres palabras cuatro el mayor diario nacional perfecto Emilio hoy por hoy ¿qué significa el periodismo en su vida? sigue siendo todo sigue siendo la manera de ganarme la vida la manera de sentir que soy útil la manera de seguir siendo parte de la sociedad importante y por último y no menos importante me gustaría que le dé consejo a toda la comunidad universitaria que está en la carrera de periodismo un consejo en particular de cómo llegamos a ser esos exitosos profesionales hay muchas cosas la más importante es que te metas en la cabeza una idea si estás dispuesto a decir la verdad sigue el periodismo estudia periodismo y haz periodismo si no estás dispuesto búscate otra cosa importante la verdad ante todo ¿no? importantísimo hemos llegado al último segmento que es lo nuevo que tenemos en esta tercera temporada a lo que llamamos autorretrato Emilio en este momento aquí tengo una pizarra creo que es un poquito grandecita tenemos tal vez un rojito y negro o el momento que pueda o el que funcione un dibujito que pueda significar algo para usted lo que le nazca aquí adivinamos ok soy yo es un perfil es un perfil es un perfil yo no paso de palito y abuelita ah con lentes con lentes ¿no? sin duda no pero sin papá no de las mentiras sin duda algo que lo representa quizás habría que hacer más grande la nariz o no? no está perfecto ¿cómo describir este dibujo en cinco palabras? bueno no es tan bonito como el que me hizo Bonil en este caso ¿cómo lo describe? ¿qué significa para usted ese libro? soy yo que escribí un artículo que tuvo una importancia mucho mayor de la que yo me imaginé que tendría es algo que sin duda marcó un hito en la huella del ámbito periodístico y mucho más me gusta esa idea me gusta pensar que después de un tiempo algún historiador cuando no hable de lo que pasó en estos años diga que hubo un artículo que provocó todo eso sí tiene una tremenda revolución bueno hemos llegado al final de esta nueva entrega de Expertise tenemos el lector de agradecerle a usted cuénteme cómo sintió tu experiencia en esta entrevista con nosotros de la Universidad de Cotec bueno a mí me gusta mucho hablar con los jóvenes porque te traen cosas que tú no sabes que existen ideas que no sabes que se están manejando en la mente de una nueva generación ¿no? y creo que he visto eso acá nuevas inquietudes nuevas preocupaciones en las preguntas que ustedes me hacen yo veo qué es lo que a ustedes más les interesa y no es lo mismo que nos interesaba a nosotros antes y ese cambio es muy enriquecedor hemos aprendido muchísimo de usted y queremos agradecerle de antemano por estar aquí de verdad ha sido un gusto y un placer para nosotros como futuros periodistas incursionarnos en estos temas como usted que ha sido de mucho bravo esta entrevista la verdad para nosotros y queremos agradecer sobre todo a ustedes que están viéndonos por sus pantallas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdan nada de lo que llamamos expertise de lo que llamamos